¿Quién soy Larry? ¡Snow! ¡Correcto! Muy buenas, damas y caballeros y bienvenidos una vez más a la mandorra de CineMásCabais.com Regreso con Larry ¡Hola! ¡Larry! Venimos a hablar de Star Wars Oye, para el suscriptor, no, el tipo que, no sé si es suscriptor o no, que dejó un que esa mierda del 8, te digo que me dan 200 kilos y hago algo mejor seguro. Bueno, también hay un suscriptor que dijo que no os gusta nada a un tal señor X, que supongo que el señor está en la cueva cuando hacemos la crítica de Wonder Woman, cuando hacemos la crítica de Logan, cuando hacemos la crítica de Guardian of the Galaxy Vol. 2, cuando hacemos la crítica de Dunkerque, cuando hacemos la crítica de Múltiple, y así con la gran cantidad de pelis que les ha gustado este año, que contadas a mí, no me han gustado, ni Kong, Luke, ni Spiderman Homecoming, ni Blade Runner, bueno me gustó pero me decepcionó, Thor 3.0 pase bien, y la igual justicia me encantó, y es mala, de cojones, o sea, que ese suscriptor te encojones a poner comentarios en esos vídeos, chato, a ver si te el huevo, ya vale, coño, hay tanta tontería. Un comentario en el vídeo puso, ¿no? En los vídeos en los que decimos cosas buenas, que entonces está en la cueva, con Luke, bebiendo leche. Hay una gran diferencia, entre ser exigente y ser un hater, ahí lo dejo. Bueno, ahí está, ahí está la reflexión del día. Que venimos a hablar de Star Wars porque no hay casi nada, vale, dos cositas antes. Uno, las cosas que dice Marjamil, las dice Marjamil, no las decimos nosotros. Nosotros todo lo que teníamos que decir sobre el episodio 8 lo dijimos tanto en el vídeo del otro día del análisis, que duraba casi una hora, tanto en el podcast de una hora y media que tenéis enchiflados por el cine. No tenemos nada más que hablar ni que decir de un episodio del que ya sabéis todo lo que pensamos, así que lo que vamos a deciros en este vídeo lo dice Marjamil, no lo decimos nosotros. Nosotros ya estamos en nuestro modo risas, ¿vale? Modo risas, que es ya el modo habitual, ¿vale? Y segunda cosa, los que preguntáis muchas veces sobre el tema de las camisetas, dejamos link en la descripción sobre la tienda a la que podéis acceder, donde nosotros pillamos las camisetas y así no tengo que estar yo, imagínate que no puedo porque estoy muy ocupado estudiando cosas, no te puedo contestar a decirte el polagón por aquí, lo tienes en la descripción, ¿vale? Las camisetas que nos pillamos, las pillamos allí. Empezamos el vídeo. Pues vaya, que inesperado Marjamil está contento con estar con los últimos Jedi, a mí no me sorprende, sinceramente este hombre ya lo dijo en su día y ahora le han vuelto a preguntar y vuelve a decir prácticamente no lo mismo, pero una continuación de lo que dijo, porque es normal que después de 30 años o 40 desde la primera vez que lo hizo, porque hace 40 años que fue Luke Skywalker por primera vez, hace 40 putos años, es normal que un tío que se jodió la carrera que pudiera tener, ¿vale? Se jodió y se alegoró la carrera que pudiera tener encasillándose como Luke Skywalker, pasándose directamente a ser un grandísimo doblador de animación y de videojuegos. El momento en el que va a regresar con el personaje que le llevan dando la tabarrota a la puta vida, que el propio George Lucas le comió la oreja en su día hace mucho tiempo, ha tenido estos papeles. Entonces, en el episodio 17 y 10 segundos, es un viejo matín, porque es un viejo matín en esa peli, un poco raro, y una peli en la que, pues ya sabemos, a mucha gente le ha gustado, a otra gente no le ha gustado lo que han hecho con Luke Skywalker. Os digo las declaraciones que ha dicho él, ¿vale? Yo digo por qué, a la gente que le ha gustado el link es algo diferente, ¿por qué? Tiene que ser algo diferente. Lo diferente no es bueno. Que el pasado muera, tío. Mátalo. Así serás quien debe ser. Abro comillas y todo lo que sigue hasta que pare son declaraciones de Mark Hamill. Dice, le dije a Ryan Johnson, las podemos ir comentando ahí si quieres, dice, le dije a Ryan Johnson que los Jedi nunca se rinden. Bien, bueno, maticemos ahí, porque hubo ya dais que se rindieron. También te digo que los derrotaron, pero hubo ya dais que se rindieron. Quiero decir, dice él, aunque tengan un problema, tal vez tarden un año o un tiempo, en intentar reagruparse, pero si cometían un error trataban de corregirlo. Así que ahí tuvimos nuestras principales diferencias entre actor y director. Pero esta ya no es mi historia. Esta ya no es la historia de Luke Skywalker, dice Mark Hamill. Es la historia de otra persona y Ryan Johnson necesitaba que fuera, de cierto modo efectivo, ese final que plantean con Luke Skywalker. Esa especie de Skype que hace para llegar a un sitio y salvar todo, para darle tiempo a la rebelión y la esperanza a la galaxia y tal. Y queda como una leyenda, y los niños hablando luego de Luke Skywalker, que se puso ahí en mitad de los tanques. Claro, los niños no saben que fue una llamada de Skype. Los niños creen que Luke se puso ahí en medio y ya está. Y el resto también lo cree, así, ¿eh? Porque Power no está dando tiempo. Claro, él no tiene ni idea de lo que es la fuerza. Bueno, dice, para mí es el kit del problema, ¿vale? El punto central del problema es ese. Dice, Luke Skywalker jamás diría ni haría algo así. Lo siento, dice, lo siento. Bueno, en esta versión estoy hablando de la saga Star Wars de George Lucas. Se refiere a que él habla del Luke que planteó Lucas en la primera trilogía. Dice, esta es la próxima generación de la franquicia, así que tuve que pensar en Luke como otro personaje. Me llamaba a sí mismo, tal vez sea Jake Skywalker. Pobre hombre, cojo. A mí es que me da mucha pena, sinceramente. Pero este tipo, dice, este tipo no es mi Luke. Habla de él. Este tipo no es mi Luke. Y ojo a esto porque me ha parecido... A mí me ha dorlido muchísimo esta banda la he escrito yo. Dice, tuve que hacer lo que Rian Johnson quería que hiciera para beneficio de la historia. Continúo. Refiriéndose a cuando Rian Johnson explicó ayer que Mark Hamill estaba al principio picado, pero que tuvo que aprender a aceptar la realidad. Rian Johnson dijo que era lo que había y punto. Le guste o no le guste a Mark Hamill. Y ya está. Esa era la historia que había que contar y punto. ¿Qué pasa? No, simplemente que yo creo que Mark Hamill... O sea, no llores. No llores, ¿no? No lloró. Hablaba por los fans. O sea, yo creo que lo que piensa es... Pensamos... Los fans que hemos leído... Yo lo pienso. El canon viejo, los fans de... No solo los que han visto las películas, sino un poco... Porque es que es curioso, porque hay como dos tipos de fans que se creen los fans de Star Wars, que es en plan... Los que saben más información, los que se limitan solo a las películas. Es curioso porque hay un poco de guerra en plan... Sí, que no hay un punto medio nada más. No hay uno que igual no se sabe todo, pero ve las pelis o a los videojuegos, o ve las pelis y lee cómics. Es una dicotomía muy agresiva. Yo creo que habla por esos fans, ¿no? Que llevamos casi 40 años esperando este momento. Y la sala... Yo creo que hubo en nuestra sala, había 200 personas... Yo me moví las manos, luego tú me las... 50 crozoncitos y hicieron que... Soy yo, era el... ¿Cuándo lanza el...? Dice Mark Hamill sobre el asunto de esto. Imagínate que se lo devuelve con la fuerza. ¿El qué? Imagínate que se lo devuelve con la fuerza. Vos. Ojalá hubiera ganado a ti los 200 y pico millones. Bueno, dice Mark Hamill, es cierto, lo acabé aceptando. Acabó aceptando lo que Rian Johnson y lo que Lucasfilm le pedían, que era hacer el papel de Luke Skywalker que hemos visto en esta peli. Dice, es cierto, lo acabé aceptando. Pero todavía no lo he aceptado por completo. Y le intenta relajar un poco ahora, dice, aunque esto simplemente es una película. Tú sabes que esto no es así. Hamill, esto te lo digo directamente a ti, que nunca verás este vídeo ni nunca me escucharás. Pero tú sabes que esto no es una sola película. Y tú lo sabes perfectamente, mejor que nadie. Termino. Dice, espero que no se enfaden conmigo, desde Lucasfilm, ¿no? Por decir esto. Y realmente, ojo a esto, ¿eh? Y realmente llegué a pensar que Rian Johnson era el hombre perfecto para este trabajo. Llegué a pensar. O sea, no pienso. Vamos a intentar leer entre líneas, ¿eh? Llegué a pensar que este director era el hombre perfecto. Bueno, la decepción yo creo que no hace falta ni leerla entre líneas. El titular que todo el mundo ha usado para... Que podríamos usar en este vídeo, pero nosotros hemos preferido poner que ataca, Star Wars, ¿no? Los últimos Jedi. No sé si para generar más impacto o lo que sea. Ay, perdón. ¿Qué es la Clip Bay? Bueno, te dirán Clip Bay lo que quieras. Es una llamada de atención, quizá. No lo sé, me da igual. Podríamos haber usado el que ha puesto todo el mundo, que es... Este no es mi Luke Skywalker, que también es un buen titular, también genera un cierto impacto. La decepción de Mark Hamill se hace evidente, ¿vale? Una vez lo vimos el Seth Hamill aquel, que nos lo pasaron algunos suscriptores. Es una reacción que tuvo al estilo Seth Affleck. Lo vimos hace muchos meses, cuando hicimos un vídeo diciendo que a Mark Hamill no le gustaba Star Wars 8, no estaba contento con los matices o con la historia que le habían dado a su personaje. Y una vez estrenada la película, ha sido bastante ejemplar este muchacho, o este hombre, perdón, porque se ha quedado callado durante todo este tiempo. Bueno, sus rabietas ha tenido... ¿El qué? Sí, pero me refiero... Lo que pasa es que... La han estrenado, ha dejado una semana incluso, y ahora ha salido. O sea, es lo que pasa es que yo creo que se ha convenido saliendo un poco en medios, porque cada vez que le preguntaban... Sí, lo que pensaba... Se hacía... Sí, 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 sí. Pero ha preferido no salir mucho. Ha preferido ausentarse. Ha sido de haber robado y haber salido en 80.000 programas. Se hubiera estado feliz y contento. Yo hubiera estado promociendo la peli y vamos. Hay varias preguntas que quedan en el aire ahora, ¿vale? Voy a intentar responder algunas de ellas para que el vídeo no quede muy cortito, ¿vale? No sé cuánto llevamos. Bien. Bueno, pues está bien. Lo podemos dejar aquí si quieres. No, alarga un poquito. Bueno, hay varias preguntas que ha intentado resolver Rian Johnson. Lo primero de todas es que Rian Johnson, cuando le están preguntando por el episodio 9, se ha lavado completamente las manos. A mí, en un acto un tanto extraño, no entiendo muy bien... Antes de esta peli, creía que sabía cómo funcionaba Lucasfilm. Ahora no sé nada. No reconozco, no sé nada. Yo pensaba que el story group de Lucasfilm... Lo han explicado perfecto. En el directo. En el directo. En el directo de Darcephan. Lo ha explicado de Darcephan y Apolo y toda esta gente. Ese punto, ¿vale? Lo ha explicado Darcephan, no sé si lo habéis visto, pero resumo ese momento, ¿vale? Os recomiendo que veáis el directo que hicieron con Apolo y con Yeshua Arrebal. Ha dicho que el story group de Lucasfilm se dedica exclusivamente a conectar un poco lo que es el canon, el universo expandido. En las pelis, bueno, quizá en los spin-offs intentan que no se vaya todo al garete, ¿no? Toda la historia de Star Wars y eso, porque es muy amplia, para que nada se confunda. Pero lo que es nuevo, lo que son los sextos episodios, la responsabilidad creativa es del director o de los guionistas. ¿Vale? En el caso de Ryan Johnson es lo mismo. Ryan Johnson al llegar pidió el guión y la dirección. Y se la han concedido. No es el caso del episodio 9, que se encargarán JJ Abrams y Chris Terrio, guionista de Batman Superman al final y Liga de la Justicia. Ahora bien, ha dicho... Buenas pelis. Sí, joder, sí. Bueno, pero ¿qué les interesa a nuestros suscriptores? No. Ah, vale. Que no es un mal guionista, nosotros celebramos cuando llegó Batman Superman. ¿Verdad o no? Pues eso. Ryan Johnson ha dicho, le han preguntado sobre el episodio 9, sobre qué puede pasar con Luke. Luke, si puede salir como fantasma de la fuerza, qué va a pasar con Kylo, ¿vale? Porque ha dicho, por ejemplo, que podría haber otro villano al estilo de Kylo Ren en el episodio 9. Todo esto no rayéis mucho la cabeza porque está muy pronto. Y el mismo, el mismo Ryan Johnson ha dicho que no va a participar de ningún tipo de redacción de la historia. Cuidado esto que a mí me parece gravísimo, ¿eh? No es coña, ¿eh? Me parece muy grave. En mí en una trilogía que el director de la intermedia se lave las manos y no tenga absolutamente nada que ver y que insista en todas las putas entrevistas con que no le pregunten por el episodio 9, porque a partir de ahora él es un espectador más, a mí me parece uno de los problemas, o el problema va, chico, de esta trilogía. Yo pensaba que Lucas Flynn, cuando dijeron de la trilogía, tenía las niñas maestras. Yo pensaba que Josh Lucas iba a participar en un... Pues yo tenía esto pensado y yo cojo esto, pero esto no porque choca con Disney. Yo cojo esto, esto no porque choca con Abrams. Yo cojo esto, esto no porque choca con Johnson. Pero no pensaba que Abrams hace una cosa, Rian Johnson llega y pide todo el poder y hace otra cosa, y ahora llega JJ Abrams y Rian Johnson no quiere tener nada que ver con el episodio 8 porque él tiene su trilogía. La culpa es de Pablo Hidalgo. La culpa es de Pablo Hidalgo. Dime, dime, levanta un poco la voz. Lo que no se puede plantear es una trilogía sin haber escrito previamente la trilogía. Al menos la historia. No, a ver, la trilogía. No hace falta, o sea, las líneas maestras. La base. Si tienes pensado estrenar una película cada dos años y utilizar ese año intermedio para el rodaje de la película, deberían estar los tres guiones... Ahí coincido en que por lo menos, no al estilo Peter Jackson, que eso me parece un majestuoso lo que hizo con... El borrador de las tres películas, el borrador al menos de las tres películas... Para mí la Piedra Rosetta sí. Por ejemplo, a día de hoy creo que la Piedra Rosetta de esta trilogía es la historia de Kylo. Más que la de Rey incluso, ¿eh? Creo que la historia de Kylo es la importante. Actualmente, mi JJ Abrams tiene ni idea de lo que va a hacer. A ver, con el Entréboros se marchó por un motivo. O sea, obviamente. Con el Entréboros se marchó perdiendo la oportunidad y luego, es más, salió otra vez, después de un par de días y dijo que no le importaría dirigir una peli de Star Wars, un spin-off. Si hubiera hecho bien ese trabajo, en este episodio 8 no habríamos visto los agujeros que hemos visto y las incongruencias entre un episodio y el otro. Puede haber habido un salto temporal, no hubiera habido ningún problema entre una y otra. Bueno, en fin, que... Pues siempre ha pasado. Esto es lo que ha dicho Ryan Johnson. Ya está, punto, no pasa nada. Veremos el episodio 9, habrá gente que le guste y habrá gente que no, ¿vale? Esto es ocio, ya está. Yo esto lo he aprendido ya. Esto es ocio, punto. Vamos a ver, si nos gusta una cosa y la disfrutamos, pues como al que le gusta el queso, ¿no? Que lo disfruta. Y hay gente que le sienta mal. Y no puede, como el protagonista de The Big Bang Theory, que se tira muchos peditos. Pues Howard, ¿no? Estás diciendo que Star Wars es un cuesco. Dejad comentario, me interesa mucho vuestra opinión sobre tres cosas. Una, ¿comprendéis el rebote de Mark Hamill? Yo sí, creo que es un hombre que lleva soñando toda la vida con algo que no ha sucedido, ¿vale? Es una hostia la vida en una etapa de su vida en la que está más cerca de la muerte que de la vida. O sea, aprender esta lección a todas las duras de la vida, este lo ha sido hasta el golpe definitivo. Después encima de haber muerto una persona a la que él quería muchísimo, como es Carrie Fisher. Dos, la segunda pregunta que tenéis en donde estar es, ¿qué creéis que va a pasar con Luke, Kylo, con todas estas cosas, ¿no?, del episodio 9 que están saliendo y las podéis leer en cinemascomics.com. No, no vamos a volver a verlo. Y tres, ¿qué os parece que Rian Johnson se haya lavado tanto las manos y que insista tantas veces en que él no forma parte de la historia que van a hacer Abrams y Terrio? Yo creo que ha cagado y no ha tirado la cadena, ha dejado la mierda. ¿Los otros creéis que le ha puesto un marronazo a Abrams? Sí. Ahí creo que coincidimos, hasta a la gente que le ha gustado me ha puesto un plan, vaya marronazo ahora para JJ Abrams, porque la trilogía está cerrada ya. Prácticamente está cerrada. Podrían empezar otra trilogía con un Kylo Ren ya malo, malo, me refiero. ¿Vale a empezar? ¿Un salto temporal, no? ¿En plan? Es lo bueno que la 8 sí que no haya salto temporal y que la coja justo con lo del sable tiene más sentido y ahora sí que puede haber salto temporal. No, ahora puede no, ahora debe. Si no, ¿cuáles son los enemigos de la primera orden? ¿Los 10 peleles que quedan en Krayt? Hay borde exterior, que es donde se formó la... ¿Pero ahí ha gobernado la primera orden? El borde exterior es muy grande, estaría un trozo del borde exterior. Encima, Leia dice que tenemos amigos en el borde exterior, que nos pueden ayudar. Y no va, no va nadie, no tienen a nadie. Que no es lógico que tengan amigos en el borde exterior. O sea, no tiene intención, no tiene sentido. No te olvides, que da igual no estabas hablando de eso. Este vídeo no era de cosas fajitas, ¿vale? Este vídeo era para comentaros cosas. Nosotros no queríamos realmente... A ser sincero, no queríamos hablar de Star Wars. Porque no queremos estar todo el rato con la misma cantinela. Pero no hay noticias esta semana, es normal. Todo está copado por Star Wars, es normal. Hay que respetar esto y... Es primis, gracias a Disney y nosotros también. Y punto. No, a mí me hubiera apetecido hablar de otra cosa. Por ejemplo, el subnormal de Ben Affleck otra vez saliendo a la luz y diciendo que quiere volver a dirigir de Batman. Pero bueno, ¿esto qué es? Ayer tuvimos un vídeo de Bright y de Lumanjino y tuvimos muchas visitas. No pasa nada, hay que hacer vídeos de todo. Nosotros no queríamos hablar más de Star Wars porque no queremos estar siempre diciendo lo mismo. Que sí, lo de la leche, que sí, no sé qué, que sí, Luke, que sí, tal. No queremos aburrir. Oye, los suscriptores, por favor, que alguien me diga cómo se llama el bicho ese. Ah, lo de la leche azul que... O sea, no leña a Luke a una especie de mono, morsa, mamuta ahí que está ahí, así. Por qué cara de gustito del bicho. Sí, 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 goza. O sea, ¿por qué sacan la misma leche azul que salía de los Banta? No, yo quiero saber. De los Banta, o sea... No, la pregunta es cómo se llama, se ha dicho. Sí, si alguien lo sabe, por favor, agradecería. Si no, le preguntabas a Pablo Hidalgo ahora por Twitter. Ahora le preguntabas a Pablo Hidalgo ahora que dice... Deja el comentario, chicos. Y sentimos haber vuelto a hablar un poco del episodio 8 dando nuestra opinión. Yo creo que eso es lo mejor de Star Wars, que presta el debate. Ya, pero tampoco quiero aburrir a la gente diciendo siempre lo mismo. Nosotros ya nos expresamos, además en el podcast también nos quedamos muy a gusto. Yo nunca había estado tan cabreado. No, es que no saliste tan mal, tío. Es cuando más la madura, ¿verdad? También la he visto dos veces. Y la segunda vez, aunque la disfrutara, el dolor de Luke a mí me... Oye, ya vale. Que dejas comentario, chicos, narra de la frente. Verzas en la espuma. Que os debo fuerte. Y no pasa nada que a ti te guste y a mí no. O que a mí me guste algo y a ti no pasa nada. Podemos tomarnos unas buenas cervecitas. O compartir estos momentos en la mazmorra juntos. Desde el respeto, el cariño. Con el brócoli. ¿Qué qué? A no todo el mundo le gusta el brócoli, ¿no? Yo he utilizado antes una metáfora mucho mejor. ¿Con qué era? No sé, ¿qué has dicho? ¿No te acuerdas que he dicho el queso? A ver, el que eso le gusta a todo el mundo. Pero eso no es que le guste. Hay gente que no le gusta el queso. A mi amigo no le gusta el queso. Ojalá te mueras, que no podemos nunca ir al puto Telepizza y pedirle la de cuatro quesos. Muerte. Yo no sé por qué estoy bailando.